¿Qué es el régimen criminal? Estamos y estarían dispuestos a luchar si hay un liderazgo confiable, con una estrategia sólida, que tengamos la seguridad de que no nos van a traicionar, de que no se van a pasar para el otro bando, de que no se van a transar por migajas ni por cuotas, de que no hay ni dieron el mundo que pueda comprar. Por eso yo estoy aquí. Porque si todos los ciudadanos de bien, somos la inmensa mayoría, la gente de trabajo, de centro, que nos duele la familia, que nos duele el dolor de ese niño en Delta, que hoy está viendo partir a su padre huyendo, se queda solo. Seguro destino es absolutamente incierto, siento contigo. Entonces, si nosotros logramos articular y sumar realmente nuestras fuerzas, cada uno desde su trinchera, con una estrategia común, con un objetivo claro, con un código de conducta absolutamente preciso e indoblegable, y que, créanme, este país será liberado. No son días básicos, son días oscuros, donde hay muchos tratando de tentar, de esconder, de confundir, de chantajear, de extorsionar, para legitimar un régimen que el mundo ha reconocido como un sistema criminal y un Estado ilegítimo conservador. Es la hora de los ciudadanos, es la hora de elevar nuestras voces afuera. Yo les digo a ustedes, les digo a mis queridos compatriotas aquí en Bolívar, si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no somos nosotros los que defendemos y liberamos este país, ¿quiénes? ¿A quién se lo vamos a dejar? Y esta es la hora, este es el momento. Yo sigo muy de cerca lo que pasa en Guayana y ustedes lo saben. Como les decía al principio, una buena parte de mi corazón se queda aquí aunque yo me vaya. Y sé lo que están sufriendo y la destrucción que se ha provocado. ¡Gracias!